un testimonio rapidito de la Virgen de Guadalupe, mío esta es la Virgen de Guadalupe de Ohio y me llamo Pastor mi testimonio de la Virgen de Guadalupe rapidito a los tres años estaba ya tiene como nueve meses en hospital y estaba muriendo y se le apareció mi papá diciendo que todo iba a estar bien que todo iba a estar bien que le llevara a tal a verla cuando saliera del hospital yo que la juega a ver yo a la Virgen de Guadalupe en una sierra de Durango sur de Durango está en un cerro se le parece un cerro a la Virgen de ahí la tienen no me acuerdo cómo se llama el pueblo pero es sur de Durango de chiquito me llevó mi papá en la vida caminaba por la sierra como un día entero para llegar bueno chido toda así pasó a los a la edad de 28 años fui al DF cuando yo me reuní más a Dios yo fui al DF a saber lo que yo quería saber era como yo busqué más la palabra de Dios aquí y me quisiera renomar más a la palabra a renomar más a Dios yo fui al DF a saber cómo fue que que hizo Juan Diego para poder ver a la Virgen de Guadalupe que hizo él para poder verla que hizo Juan Diego para poder ver a la Virgen de Guadalupe que se le parecían los que yo fui hasta el DF a saber eso porque aquí no sabía nada cuando cuando fui fui como vine cara nadie me dijeron si aquí vivió vivió aquí 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 y murió y lo enterraron dije no pues chido son así como fui y vine para atrás y no supe nada de la Virgen de Guadalupe fue ahí a la Basílica pues a verla bueno fui como vine a tres a dos años después dos años después del coronavirus Dios me dijo ve a Cancún dije no es mi es mi es mi carne que me está diciendo que vaya a Cancún no como 5 o 7 días me dijo ve a Cancún dije sabes que si voy ahorita al aeropuerto y hay boletos para irme a Cancún hoy me voy dicho y hecho llegué a las 12 a las 4 de la tarde me fui llegando a Cancún llegué como el tercer día agarré el tour de que ir a Yucatán a las torres de Yucatán a ver a los mayas y todo eso fui verdad cuando iba en el tour yo iba dormido porque los camiones a mí me chocan me choca ir en un camión en un autobús pues pasajero en que tuviera nuevo me cae mal iba dormido yo muy a gusto y de repente se me entró algo en el pescuezo como que sentí que que alguien me agarró del cuello me quería casi matar me horcó me entiendes que me despertó de lo dormido que iba porque tenía una oportunidad de tomar con tomar gratis o dormirme verdad porque no quería ir en el paseo de dos horas cuando iba en el paseo el señor del tour lo decía contando todo lo que íbamos a ver ahí qué significaba las piedras de dónde vienen las piedras los adornos todos los adornos que significan los adornos y en eso dijo antes que es cuando salió él y dijo antes que los los católicos la iglesia católica supiera antes que ellos eran la virgen guadalupe a su iglesia era un dios de los de los de la gente de yucatán ya existía para amar los mayas la virgen la virgen guadalupe pero ya existía nomás que después de tiempo la cuando se dio cuenta la iglesia católica la agregaron a la iglesia según para rimar más a los a los indios a la iglesia o los indígenas como se quieran decir y antes no se llamaba la virgen guadalupe se llamaba otro nombre maya nomás que se lo cambiaron la iglesia católica se la cambió y luego empezó a decir él no 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 sé cómo explicar verdad empezó a decir él usted no ha sabido de un ahorita si vas a chihuahua a la sierra con los indígenas donde queda en méxico que baja de los indígenas tú ve búscame a alguien que se llame juan diego y más en los años que se apareció a la virgen guadalupe ¿me entiendes? ve búscame tú un indio que se llame juan diego especialmente en el año 1400 no no es no se llamaba juan diego carnal ponte a pensar un indio que se llame juan diego veo ahorita la sierra de allá de sotivó para allá para la sierra de chihuahua a ver si encuentras un indio que se llame juan diego no existe bueno la virgen de guadalupe se llamaba otro nombre pero se lo quitaron la virgen de guadalupe la virgen de guadalupe y la virgen de la iglesia católica bueno dios me dio a yucatán para yo saber eso y puede contárselo a ustedes ahora yo aprendido dios me demostró a mí que la persona que me salvó fue un cristiano que fue a rezar a orar por mí a pedir a dios que me dé una oportunidad de vivir para predicar su palabra y aquí estamos ¿me entiendes? dios me lo demostró y es lo que ando haciendo no fue tanto la virgen de salvación a mi apá mi apá era un borracho si ese es mi testimonio de la virgen de guadalupe dios me contestó a la pregunta que le pregunté le pregunté yo cómo cómo y cuándo y cómo es la virgen de guadalupe no sé mucho en la pregunta ojalá y me explique bueno hasta luego mis hermanos no sé mucho en la virgen de guadalupe Gracias.